En los 100 suburbios que conforman Los Ángeles, podemos encontrar grupos vinculados a cárteles de droga, pandillas delictivas locales y bandas no tan sofisticadas ni desarrolladas, que nos hacen recordar al viejo crimen organizado. De este contexto social, en el país más poderoso del mundo, de ese que muchos buscan como un sueño que casi siempre termina en una horrorosa pesadilla, es que surge lo que para algunos es el cáncer social, y para otros, solo víctimas de un sistema social inclusivo, los Mara Salvatrucha. Ya lo miraste, chacal. Ahí vienen los rejodidos chotitos esos. ¡Haddy! ¡Vente, Mara! Hay que acabar con esta plaga de cholillos. ¡Tú sabes que esto es nuestro territorio! ¡Pinche refugiado! ¿Y te vas a tener que ir con tu bola de cerotes? ¡Para otro lado, men! ¿You know? ¡Tú y cuantos chotos más nos van a sacar de aquí, ¿ah? ¡Yo solo, men! ¡Para! 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 El rey se salió en el coro de la maldita Salud, Esteban. Salud, Margarita. Esteban. Esteban, espérate. Aguántala. ¿Qué no ves que puede dejar a mi hija en cualquier momento? ¿Qué pasó, Margarita? Y lo que gasté en comida. Y en el pomo. ¿Y todo lo que te compré, qué? ¿No vale la pena este agasajo? ¿Qué pasó, Margarita? De mi casa. Tú cállate, babosa. Este es asunto entre tu madre y yo. Deberías de aprender a respetar a tus mayores. Esteban, por caridad de Dios, no te muertes con mi hija. No le hagas así. Tú cállate. ¡No! ¡No! Hija, por el amor de Dios, no te vayas. Másquitos, lo que habías merecido. ¡Hija! ¡Suscríbete! ¡Másquitos, lo que estaba pasando! ¡Másquitos! Está malo, oficial. Está bien, Juan. Está limpio. Ya, lléveselos. ¡No, hombre! ¡Ya! Esta peste del pandillerismo es cada vez más letal. ¿De dónde sale tanto odio? No creo que podamos terminar con ellos. Pero al menos controlarlo. ¿O no, González? Tan siquiera. ¿Ya viste lo que provocaste, Esteban? ¿Hiciste que mi hija se fuera de la casa? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Tú y tu hija están locas. Váyanse al diablo. No hubiera visto nomás. Le tronaba a los coyolitos. Es jodido. Aquí estaba Sumero, pa. ¡Mira! ¡Ah, mira el tronco, el cabudo de tú! ¡Mira la cosita esa, nena! ¿Dónde vas? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Por qué no dejan en paz a la morra? Y ya se me van largando. De allá nos corrieron del otro lado. Pero aquí se van a rifar. Aunque la mara salvatrucha también es la ley, jugado. La ley. ¿Sabes lo que ustedes son? Una bola de primates. Que brincan como changos y se aparecen por todos lados. ¿Y sabes? También aquí nos vamos a parecer, rejodido. Porque esta también es nuestra tierra. Este. Este es territorio cholo. ¿Sí? ¿Eh? ¿Vas a ver? Que no es tu mero padre, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Ya te me vas largando! ¡Ah! ¡Dale! ¡Llégale, pinche mara! ¡Let's go! ¿Estás bien? Ajá. ¿De dónde eres? Soy mexicana. Será mejor que vengas con nosotros. Esta zona no es segura. ¡Hija! Hija. 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 Hija, por favor, espera. No te vayas. ¡Ah! ¡Ah! Nada, mi comandante Parece como si se los hubiera tragado la tierra Pues sí Estos chavos conocen la zona mejor que nadie Conocen perfectamente todos los escondrijos Saben muy bien dónde esconderse ¿Y sabe qué es lo peor, González? Que la gente adulta los protege, los esconde No saben el daño que les hacen Bueno, nos vamos a preguntar, ¿no? Sirve que nos tomamos un refresco Vamos ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Cálmese, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Señora, soy comandante ¿Puedo ayudarle en algo? Mi hija Mi hija se fue de la casa Está desesperada, la comandante Cálmese No sé, tú la vamos a ayudar No sé, tú la vamos a ayudar Gracias por ver el video Mujer idiota de mil encantos ¿Y dónde están el Muelas y el Fito? Los apañó, su amigo el Placa. Yo vi cuando los treparon a la troca. Luego yo hablo con él, a ver cómo los desafanamos de esta. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia? Pues tan triste como la de ustedes. Nosotros vivíamos más o menos hasta que murió mi papá. ¿Y cómo murió? Pues trabajaba en una constructora y se calló. Trabajo social nos estuvo ayudando un tiempo, pero... Después tuve que dejar la escuela y ahorita estoy buscando trabajo. ¿Y tu madre? Mi madre. Mi madre de la pena se dio la bebida. Y empezó a meter hombres a la casa. Justo ahora la vi haciendo un numerito con un viejo asqueroso. Por eso me salí de mi casa. ¿Y tú qué haces? Yo hago murales aquí en el barrio, andamos ahí cotorreando. ¿Qué murales? Luego te enseño. Aquí el graffiti es el artista de la clica. Simón. ¿Y tú eres carnal? ¿Qué sabes? ¿Qué murales suave? ¿Qué murales? Mereza, mejor tráete unos eyes, carnal, porque eso está hot, ¿no? Tú sabes, sabe a shit, you know. Ay, lo que pasa es que no quiero que te me enfríes, papito. No te preocupes. Ven, ven. Ponte cómodo, en lo que yo regreso. Porque, ay, he tenido un día atroz. La señora de Carpio me hizo repetir tres veces su vestido. Mereza, no es mi problema, ¿ok? Ay, move it, go. Mira, suenan como campanitas de Navidad. ¿Está rico, papito? Te querís, Iperica. Guáchala esa, ¿no? Es reláxesto. ¡Hello! ¿Yurmona ahí esa? No, no, nada, no sé nada. ¿Cómo no esa? ¡Cállate! ¡Mami, estaba acá, Marita! ¡Ah! ¡No me pongo para acá, Marita! ¡No! ¡Dalga! ¡Dalga hasta acá! ¡No, no! ¿Cómo no, Felipe? ¡No! 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 ¡No, no te vas a cortar! ¡Esta! ¡Aha! ¡Esta, Marita! ¡Eso es muy valioso, mi amor! ¡Toma! ¿Qué pasó, barrio? Me fue bien en el business, carnales. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven! ¿Eso qué? ¡Lo que tú aparezco entre cholos, eh, cabrón! ¿Qué te pasa ese, Simón, carnal? Pero ¿sabes qué? ¿Qué fue el que abrió un ladrón de la house, carnal? ¿Quiénes sacó la información al mayate? ¿Dónde estaba el money? Y a fin de cuentas, ¿quién fue el que lo mató? ¿Eh? ¿Y eso qué, man? ¿Eh? ¡Look my face, man! ¡Campias! Tranquilo ese, ándale Por andarle manchado con el mayate Cuando ya todo está controlado, carnal ¿Sabes qué? Ah, sí, carnal ¡Órale! ¡Órale! ¡Eh, carnal! ¡Ah, carnalito! ¡Que vea! ¡Ah! ¡Ahí va a ser carajo! ¿Qué pasa? Se están portando como los malditos maras Nosotros somos la clica Guarden sus energías Para cuando se topen con la mara salvatrucha ¿Entendido? Sí, papá Simón, papá Simón Pero explíquenme ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que fuimos a atracar al mayate, papá Y pues se puso loca Yo no, papá Tuvimos que quebrarla Los conocía perfectamente ese Simón, ¿verdad ese? ¿Eh? Bien que te conocía Si bien que era su picayelo, men ¿Eh? No me time, no, papá Tranquilos Mejor búsquense una coartada Ok Ok, papá ¿Pero qué? ¿Nos va a enseñar a hacer los petardos? ¿O no? Una cholilla cortándola ¿Qué pasa, pinquecholito? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa, pinquecholito? ¿Qué te da barria? ¿Qué? 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 Bueno, 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 pues Dejen esto aquí Y díganle a su papá Que tiene una deuda pendiente conmigo ¡Órale! ¿Qué pasa lo que te deja? ¡Los millos! Le estaba quemando los pies al diablo ¡Dale, chinga, que ganda es usted! González, no le dije que desalojaran la zona Que avisara Pues sí, pasen la orden Muchachos, ¿qué están haciendo ahí? ¡Ey, se me bajan, pero ya! ¡Pero ya! ¡Puede! Esto, mis cholos Es cloruro de potasio A simple vista Es un polvo cualquiera Esto Es azúcar Nada más que doblemente molida Hasta aquí La mezcla es inofensiva Ahora, vengan conmigo Cuando doy una orden Se tiene que cumplir ¿Por qué no acordonaron la zona? No quiero gente ahí ¿Está cada vez, comandante? Sí, muy bien Sí, diga Por acá, comandante Ya, ya estamos aquí Bueno Una verdadera salvajada Tú Cabe un hoyo Ya estuvo Sí Mujer idiota De sueños rotos Robaste todos Mis sentimientos Y no he vuelto A saber de ti ¿Eh? González ¿Y el médico? Sí, aquí reportando Es un hombre, es blanca Aproximadamente 27 años ¿Hace cuánto lo encontraron? Mide unos 70 de estatura Bueno, estamos en contacto Bueno, ¿qué hacen aquí, eh? Ya, se acabó el circo Vámonos, vámonos ¿Cómo trae a su hija, señor? A ver, aquí esto Estas pandillas son un verdadero problema Tenemos que acabar con ellos O regresarlos a sus tierras ¿Regresarlos? Si salieron de su tierra Para lograr un futuro mejor ¿Qué encontraron? Una sociedad cada día más podrida ¿De quién es la culpa? ¿De ellos? ¿De los gringos? ¿O de nosotros? Espera, González El tubo exterior Hace las veces de la recámara, ajá El interior Hace las veces del percutor, ajá Metemos el percutor aquí En el cartucho, ajá La recámara, ajá Percutor, ajá Esta puntica Esta puntica La hace de fulminante, ajá Metemos esto acá Ponemos esto acá Y pum Viene pejazo, ajá Ey, Kimba Demótrale Demótrale cómo funciona esto, ajá Nomás no te lo veas a meter por otro lado Para, para, para A ver, caribolos Este se carga así Y se truena Así Puro chotito, ¿no? ¿Ya? Con esto Con esto vamos a acabar con todos los cholos, ajá ¿Eh? Va González ¿Qué está usted haciendo? Le estoy poniendo el toque femenino a su oficina ¿Qué toque femenino? Que nada Me quita este inmediato Señora Buenas tardes, comandante Qué gusto verla La noto mucho mejor Sí, muchísimas gracias Eh, disculpe que la moleste ¿Sabe algo de mi hija? Pues Desafortunadamente todavía nada Pero La fotografía y la información que nos envió Nos va a ser de mucha utilidad Ay, comandante Se lo agradezco infinitamente Dios lo bendiga por todo lo que hace por mí Y sobre todo Por mi hija Es mi más grande tesoro Estamos en contacto Gracias, comandante Con permiso González Que se encarguen de la muchacha extraviada Y usted y yo Tenemos que hacer una visita A un viejo amigo Pero muévase, González Sí, comandante No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver Morros, ¿qué hacen? Ven acá, chamaco. Hay que mandar unas muestras al laboratorio. Si es lo que estoy pensando, nos estamos enfrentando a un enemigo mucho peor de lo que creía. Eso parece, mi comandante. Nos responderemos la próxima semana. No tienes por qué preocuparte. Siempre dice usted lo mismo, maestro. Y la culpa de todo la tiene ese maldito chacal. Mire, le roba el dinero para sus vicios. ¿Cuántas veces lo ha sacado usted de la cárcel? Entienda, ese muchacho está loco. Mira, yo hice la promesa a sus padres de protegerlo antes de que los asesinaran. Además, somos paisanos, ¿no? ¿Paisanos? ¿Paisanos de dónde, hombre? ¿Está usted mal, maestro? ¿Qué le pasa? El muchacho no será un ejemplo de virtudes, pero al menos trabaja. ¿Trabajar? ¿En dónde, maestro? Es un holgazán, es un bueno para nada. Es más, en toda la colonia, saben que es un pandillero, hombre. Creo que son exageraciones tuyas, Tito. Todos los muchachos tienen derecho a un poco de diversión. Pues, mire, allá usted. Ya le avisé, ya le dije. Usted es don Casulla, que conste. Bueno, bueno. Dejemos eso. Terminemos el carro que ya viene por ahí. Órale. ¿Qué pues, Miquemba? Todo en orden, ¿ja? Ah, sí, pues. ¿Y los demás? Esos re jodidos por allá andan de locos. Eh, tú. Quiero que me des una manita para un trabajito. Ah, qué jodido tienes entre manos, tú. Un bailecito. Y quiero que me acompañes, ¿ja? Ah, sí, pues. Pero mientras, pégale un trago, pues, carnal. Saludos, pues. Este es carnal. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa, chacal? Con que soy una basura, ¿ja? ¿Qué jodido es eso? Con que recomendándole al patrón. Hombre, que me fuera de la chamba, ¿no? ¿Qué es, Miquemba? ¿Cómo va, Miquemba? Pues, para mí, que otro no. Jódelo, jódelo, chacal. No, no. No me joden otra vez. Ya no sirve. Tiene la basura, ¿ja? Tiene la basura, ¿ja? Sí, pues. Vamos hasta acá. Se desgarra el animal Hueso de rencor ¡Suscríbete! Ya corrió, como dijeron ellos, ¿no? Aquí los cholos se rifan en este barrio, carnal. Vámonos. Bueno. Ajá, muy bien. Gracias. Noticias. Acaba de llamar el médico legista. Me informa que acaban de encontrar restos de piel en las uñas del modisco asesinado. Ahora tenemos que averiguar de quién son las evidencias. Qué brillante conclusión, González. ¿Qué hay por esta zona, mi comandante? Si mi intuición no me falla, vamos a poder matar dos pájaros de un solo tiro. ¿Se acuerda de las muestras del frasco que mandamos a analizar? Sí. Pues se trata de un poderoso explosivo, clorato de potasio, azúcar... Y si se combina con ácido sulfúrico, se convierte en algo más fuerte que la dinamita. Mis clases de química, comandante. ¿Sabes cuál es el otro pájaro? Se trata del arañado. Un informante me pasó el tip de que uno de los cholos es muy amigo del modisco asesinado. Parece que tiene la cara arañada. También estoy buscando a la PA. ¿Lo conoces? Sí, ya he investigado sobre él. Se acusa de robos y asesinatos, pero nunca se le ha comprobado nada. ¿Sabes que quiso ser policía como nosotros? ¿A poco ya lo conocías? Sí, fuimos buenos amigos en un tiempo. Mira, hablando del rey de Roma. ¿Qué pasó, ese Manuel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Aunque no lo creas, me da muchísimo gusto verte. ¿Qué quieres? Estás detenido. Por fabricación ilegal de explosivos. ¿Qué onda, bolillo? ¿Por qué no le explicas aquí a la reina? Eso ya lo intentaron varios años. Si no te estamos deteniendo, lo que quiero es que platiquemos, que me ayudes. Si quieres, vamos a mi casa. Y así aquí la reina busca sus pruebas. No creo que tengas nada ahí. No eres tonto. ¡Ándale! Te invito a una cerveza. Así la cosa cambia. Abrele, mi bolillo. Váyase por unos chiles. Usted es de un refresco, ¿eh? Sí. Tú sabes que mi negocio es otro. Yo me dedico a la electricidad. Ya no me ando metiendo en broncas. ¿Como para fabricar detonadores? No, mi reina. Para reparar generadores. ¿Cómo ves la ciudad, Manuel? Se ha convertido en un verdadero infierno. Ya no solo son las peleas a las que estábamos acostumbrados, sino ahora son los robos, las muertes y las violaciones que son el pan de cada día. Pero eso es desde que llegaron los centroamericanos, ¿no? ¿Por qué no le buscas por ahí? Tú sabes que los cholos somos otra cosa. Somos familia. Tú perteneciste a nosotros. Ándale, apúrele ese bolillo. Vientos, bolillo. Vientos. Mejor te hubiera invitado a una birra bien calientita. Si no hubiera estado mal, para la calor. Entonces, ¿qué? Acá está su cambio. Quédatelo. Entonces, ¿me vas a ayudar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé. Déjame pensar. Si no me ayudas, voy a tener que arrestarte. ¿Y de qué se me acusa? De complicidad en asesinatos y violaciones. Mi fabricación ilegal de explosivos. Déjame ir. Y yo te ayudo. Pues, hazlo por la amistad que tuvieron. Suelte. De esto, vos. Despejen el área, por favor, despejen el área. Desalojen, desalojen. Señora, vayas a su casa. ¿Qué pasó, Joaquín? Un 44, comandante. Sí, sí, ya me avisaron. ¿Dónde está? Allá al fondo. ¡González! ¡Acá, comandante! ¿Usted es el dueño? Sí, señorita. Joaquín. Sí, comandante. ¿Saben algo más? No, nada más. ¿Cuál es el dueño? ¿Cómo fue? Pues miren, vine a abrir como de costumbre. Y ya lo encontré ya tirado ahí en este lugar. ¿Tienes idea de quién pudo haber sido? Pues, la verdad, no. Usted ya sabe cómo es de inseguro este barrio. Dígale a sus empleados que mañana los esperamos en la comandancia. Perfecto, señorita. Vamos, vamos. ¡Levántate! Hay problemas. ¿Y qué clase de problemas, don Chavo? Mataron a Tito. Y vino la policía. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso, pues? Que yo soy su pilmama, su vejía. Mira, no lo sé. Pero para mí que tú sabes algo. A mí me gusta mucho esto. Parece que es un arte. Además, tiene muchas facilidades. Sí, ya vamos, ¿no? ¡Luchas! Ya te llevó la jodida, mi chicholito. ¡Ya es tiempo! ¡Eh, no quemó impresisa, mamita chiquita! ¡Tu cuerpo! ¡Ya! ¡Eh, tus amigos! ¡Puro chotito, agárratelo! ¡Enchilo! ¡Mira qué buen tamalita y nos vamos a almorzar! ¡Ya me jodió! ¡Vámonos! ¡Enchilo! ¡Ese chilo! ¿Vos sabes cómo le va a los lenguas largas? ¡Qué jodido! ¡Sí! ¡Yo lo maté! ¡Y él tenía razón! ¡Él tenía razón! ¡Yo le robo! ¡Yo le robo! ¡Yo le robo! ¡Porque lo que me da, no me alcanza para nada! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Graviti! ¡Graviti! Este cholo ya pasó a mejor vida. Váyanse a sus casas, ¡eh! No hay nada que ver. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasó, Manuel? No sé. Me acaban de avisar que la mataran los maras. Revíselo. Sí, mi comandante. ¿Qué hiciste? ¿En qué lío te metiste? No sé nada. Está muerto, comandante. ¿Tú qué viste? Comandante. Tú conoces al modisto, ¿verdad? ¡Los cholos mataron al modisto! ¡Párate! A ver, chiquita. Dame mi juguete. Ya nada más qué buen cabús tiene esta nenita. Mira, Chilo. Qué buen tamalito que nos vamos a almorzar, ¿no? Eso sí. ¿Qué? ¡Párate ya! ¡Párate! Ya, 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 hombre. No le hagas al cuento. Tranquilo ese. Órale, ya. Vámonos. ¿Eh? Tranquilo. No hagas una tontería. Deja eso. ¡Mártese! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo, cabrón! ¡No! Una ambulancia. Sí, necesitamos una ambulancia urgentemente aquí en la colonia piloto a un lado de la iglesia. Es urgente, tenemos un herido. Cambio y fuera. ¡Mamela! 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 Esto se pudo haber evitado. ¿Te das cuenta? Oye Como que el chacal se quiere mucho, ¿no crees? ¿Qué jodido tienes tú, chilo? Es que siempre nos deja solo En todas las broncas Aquí debería de estar ¿Dónde está lo grueso? Ah, ¿qué no ves que hasta la guerrilla Estuvo tu mero padre? El chacal es pudo Me cae que es pura lengua Ve que es pudo, sí Pero nosotros, ¿qué? Ah, qué jodido estás ¿Qué puedes, no? ¿Dónde andaba, chacal? ¿Vos sabés? Tuve que darle crán al ruco del taller, ¿ah? Ah, qué jodido me hubieras invitado Yo no sé qué vayan a hacer ustedes, ¿ah? Pero yo Me largo de aquí, ¿ah? ¿Viste lo que te dije? Bueno, bueno, bueno ¿Vos qué traer, mendigo cerote, ah? ¿De qué siento lo que le dije al quimpa? De que cuando los barcos se hunden Las ratas huyen ¿Vos sos un cachuco, ah? Decir una mentira Para que la gente caiga, ah? ¿Vos sos un traidor? Yo no soy ningún traidor Ah, no Yo tengo cachudo, ¿ah? ¿Quién es el cachudo, ah? Ve lo que te pasa por choto ¿Vos? ¿Vos vas a saber? ¿Vos vas a saber? ¿Vos vas a meterse con un picudo, ah? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡No se le pega! ¡Chaca! ¡Hacéselo! 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 ¡Comandante! ¡Esta joven está viva! ¿Qué pasó con la ambulancia? ¡La ambulancia! No tarden en llegar, comandante. Si esta mujer vive, nos puede ayudar a encontrar al asesino. ¡No! 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 Vamos a demostrar a los maras que aquí los cholos somos la ley en el barrio, carnal. ¡No! ¡No! ¡Dónde están los demás! ¡El camino nos guachamos ese! ¡Vámonos carnales! ¡Vámonos carnales! ¡Vámonos carnales! ¡No! jodido jodido ya chotito ya tenes que reunir a la gente para enfrentar a la pa y a sus yolos que jodido que no estaban en la cárcel esos dos eso no, eso da igual tenemos que acabar con ellos nosotros somos los dueños del barrio los malas los malas somos los dueños jale jale que vamos con ellos jale re jodido, vamos a joderlos no 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 ¡Vengan acá! ¡Un muerto, un muerto! ¡Un muerto, un muerto! ¡Un muerto! ¿Te crees muy pijudo, ah? ¿Qué me vas a hacer con toda esta bola de cerotes, ah? ¿Quieres ver? ¡Cerotón, ah! ¿Quieres ver, Mará? ¡Vengan! 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 ¿Qué te pasó, carnal? ¡Pinche Mará! ¡Vas a ver! ¡Pinche Chacal! ¡Te vas a morir! ¡Ven! Señora, no sé qué pasa. De verdad hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero no podemos encontrar a su hija. Perdóname la pregunta, señora, pero ¿su hija no tendría algo que ver con alguna pandilla? No, comandante, de ninguna manera. Mi hija es algo alocada. Le gusta mucho ir a las fiestas, pero de eso, andar con pandillas... Dios nos libre. En todo caso, comandante, aquí la única culpable soy yo. ¿Podría, por favor, acompañarnos? ¿Sabe algo de mi hija? ¿Saben algo? ¿Verdad que sí? Dígamelo. Mire, mire, señora, espero equivocarme, pero tengo un mal presentimiento. Acompáñenos, por favor. No, no, no. Lo siento mucho, señora. Tranquilícese. ¿Cómo que me tranquilices? Tuvieron tiempo de salvar otras vidas. Tuvieron tiempo de hacer sus cosas, pero no de salvar la vida de mi hija, comandante. Comandante. Comandante, le queda a usted muy grande. Servidor público y eso. ¿Quién me devuelve la vida de mi hija? ¿Quién? ¿Quién? ¿En qué momento? ¿Por qué no puso más atención? ¿Por qué no puso más esmero? ¿Por qué la dejó morir? Hija de mi alma. Manuel, debes saber algo de esto. Vete por ahí. ¿Seguro, mi comandante? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, mi hija? Maldito chacal. Esto no se va a quedar así, carnales. Vamos a matar a ese maldito mara. Vamos a quebrar a todos los maras. ¿Verdad, Holmes? Sí, mal. La muerte de este vato, carnales. No se va a quedar así. Y vamos a desaparecer a todos los malditos maras de aquí, de este barrio. ¿Vamos a matarlos? ¡No, carnal! Fíjate, carnalillo. Tienes que ser fuerte. Va a ser cholo, carnal. ¿Ok? ¿Tú qué haces aquí, bolillo? Estaba jugando a fútbol, pero... El bolillo encontró los cadáveres. ¿Los conoces? ¿Sí? Esta es la chava que salvamos el otro día. Y aquel... Ese es un mara salvatrucha. Usted asesinó a mi hija, desgraciado. Tranquila, señora. Suélteme, no me toque, no me toque. No, no me toque. Señora, por favor, tranquilices. ¿Cómo quiere que la deje? Por favor, por favor, no, no la quiero dejar aquí sola. Por favor, por favor, no quiero. Que le den un tranquilizante y que agilicen todo lo relacionado con su hija. ¿Y ahora qué? Tú y yo tenemos una plática inconclusa. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Pero el bolillo va a tener que venir con nosotros. Toma, ha pasado el tiempo, ¿eh? Sí, ni hablar. Está más tranquila. Pobre mujer. Debe de ser horrible que te maten a un hijo. Sí, las cosas están complicando. Ya están fuera de control. Cada vez hay más violencia. Se están matando entre ellos. Pero esos son los maras. ¿Qué quieres que yo haga? Que nos ayudes. Que hables con ellos, que concilies las cosas, que dividan territorios. Con una condición. O empezaste. ¿Cuál? Necesito que sueltes almuelas. No. No, no, no. Bueno. Ya, está bien. Hay algo más. ¿No te digo? Te da uno la mano y te agarras el pie. Bien, embolillo. A ver, ¿qué? Sin intromisiones. Nosotros nos encargamos. No tenemos otra alternativa. Pero tienes 48 horas. Nada más. Necesitan practicar. Necesitan practicar. ¿Cuándo salió, papá? ¿Cuándo salió, papá? ¿Quién fue? Fueron las malas salvatruchas, papá. ¡Clarito! Te dije que no se metieran con ellos. ¿Qué pues? ¿Quién lo sabe? Nosotros el barrio lo defendemos con sangre, ¿no? ¡Ese chacal! Ese chacal va a tener que pagar todas juntas, mimo. De eso me encargo yo, papá. Ustedes dos tranquilos. Déjenme ver cómo arreglo esto. Ok. Ok. Senta María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Suélteme, ¿cómo se atreve a venir? Es usted el causante de que esté mi hija aquí, fuera de mi casa. Solo venía a acompañarte en tu dolor, pero si no quieres, adiós. ¡No quiero soportar misericordia! ¡Largo! ¡Largo! Inquítame. Amorita, perdóname, mami. Inquítame. Perdóname, mi amor. Yo soy la única culpable. Yo soy la única culpable. Tampoco soy la única culpable. No soy la única culpable de lo que pasa aquí. Mami, si todos nos uniéramos, si no permitiéramos que esos gásteres entraran a nuestro territorio, y no hubiéramos permitido que vinieran. Y nuestra juventud, nuestra juventud, ¿por qué no nos unimos todos? ¿Por qué no vamos contra esos vándalos? Han convertido en nuestra colonia en el infierno. Esos malvados albatruchas tienen que tener su castigo. Pero oíganme bien todos. Escúchenme en todos. Y tú, que eres un joven, si todos somos culpables, todos somos culpables para permitir que esos desgraciados invadieran nuestro barrio y llenaran nuestras calles de infierno. ¿Por qué no se cuidan los desgraciados? Todos tenemos que unirnos. Todos tenemos que unirnos contra ellos. Yo les juro por Dios, les juro ante el cadáver de mi hija, que la muerte no quedará impune. Margarita Ortiz Salinas va a acabar con ellos. Te lo juro, hija. Te lo juro. Salvatos albatruchas. ¡Merditos de él! ¡Merditos de él! ¡Merditos de él! ¡Merditos de él! ¿Qué pasó? ¡Ya se lo cargó el diablo, pues! ¡Ya te cayó el diablo, eh, borido! ¡Afloje todo lo que trae! ¡Merdito, por favor! ¡Mátenme si quieren! ¡Ya estoy cansado de esa maldita vida! ¡Ey! ¡Jugado! ¡Sos tu mero padre! ¡Yo te quiero, oído! ¡Sama, ganas un dinerito para seguir la fiesta! Para nuestras medicinas, ¿sí? ¡Fue! ¡Están locos! ¡Drogos! ¡Estamos locos! ¡No nos insultes, viejo estúpido! ¡No nos insultes! ¿Sí? No me refería a ustedes Lo que pasa es que fui a ver un viejo quelite Y le mataron a su hija Y sale gritando Que va a acabar con un tal Salva... No sé qué ¡Salvatrucha, jodido! ¡Mara Salvatrucha! ¡Préndetelo, estúpido! ¡Mara Salvatrucha! ¡Sí, Salvatrucha, Salvatrucha! ¡Sí, qué sé, güey! ¡Hay que tener Coyoles para hablar De la Mara Salvatrucha, eh! ¡Nos maras, eh! ¡Y ahora vas a sacar Todo lo que tienes, pariente! ¡Aquí a tu mero padre! ¡Andabas descalcito, eh! ¿Cómo ves? ¡Que se lo lleve! ¡Ah, sí, pero que se lo lleve La hija de su quelite! ¡No es para que aprenda, viejo! ¡No es para que aprenda, eh! Te dije que no te íbamos a hacer nada ¿Qué? ¡Ya salió por la medicina, pariente! ¡Vamos, pues! ¡Qué jodido es esto! ¡Mira, deja eso re jodido, caribaco! ¡Eh, esta pues! ¡Para que se pongan locos, eh! ¡Eso machacal! ¡Eh, tú jodido! ¿Y vas a dejar eso así como está? ¡Eh! ¿Y qué vamos a hacer con esa maldita bruja? ¡Váyanse por los cachucos, ah! ¡Vos! Tenés que acompañarme, ¿eh? ¡Ah, qué tenés en mente! ¡Ah! ¡Vení conmigo! ¡Jala, jala! ¡Mira tú, re jodido! Mi huevo, don Abel Y este... Mi hijito Maltito ¿No? ¿Está bueno? ¡Ah, está bueno! ¡Mmm! Oiga Tomo cuates, ¿no? Apúntemelo, ¿no? No lo voy a ver ¿Sí? No sé si ha quedado, no lo voy a ver Disculpe, no lo voy a ver ¿Qué jodido? ¿Estás entrado, güey? ¡Qué jodido, vieja! 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 No me va a pasar la trucha, ¿ah? Ya ves lo que les pasa a la lengua ¡Larga, aga! ¡Qué jodido, vieja! ¡Cacá, chacá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para que ya no hable! ¡Ah! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Todo! ¡Todo! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Esto es barrio mar! ¡Esto es barrio mar! ¡Ya mató! ¡Ya mató! ¡Ya mató! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡Ven! No sé, carnal. Es el Jillo, carnal. Es la tumba del Jillo. Esos perros los sacaron de su tumba. ¿Jillo? Estos cabrones acaban de atizar más el fuego, carnal. No saben que en la vida de un cholo no se paga ni conciencia. ¡No te censos, men! Acaban de citar el fuego otra vez. ¡Esto se paga! ¡Sangre! ¡Por sangre! ¡Qué es lo que quieren! ¿Y sabes qué? ¡Ya lo consiguieron! ¡Ya lo consiguieron estos cabrones! ¡Vamos a matar a esos maras, men! ¡Vamos a correrlos ya de este barrio! ¡No! Tú lo has dicho. Vamos a sacarlo de este barrio para siempre, men. Escucha esto. Hace escasamente unos días fue asesinado un joven de la conocida pandilla de los Cholos. Fue en una trifulca a las que desgraciadamente ya estamos habituados. Fue muerto por pertenecer a una corriente contraria. Fue asesinado por la sanguinaria pandilla de los Salvatruchas. Sus amistades lo velaron y lo enterraron al día siguiente. Probablemente en ese funeral se platicó de la venganza y como para aplastar al enemigo, a los dos días la misma Mara que lo había asesinado fue por la noche al cementerio, sacó su cadáver y le prendió fuego con gasolina, sin respetar las más sagradas tradiciones populares. No bastaba con haberlo matado físicamente. Hacía falta algo como aniquilarlo simbólicamente. Y nuestras autoridades parecen hacerse de la vista gorda. ¿Se da cuenta, González? No debí haberle hecho caso de aceptar las condiciones de Manuel. ¿Vio lo que provocó? Estoy preocupado ese. Le di mi palabra a un amigo y todavía no le he cumplido. Cuando no da tus palabras, men, tiene que cumplir. Así te cueste la vida. Eso, eso es palabra de Cholo. Así es, mi muelas, así es. ¿Y cómo sigue la muchacha que golpearon? Ya se recuperó un poco más. Ahora el problema es que sus padres no quieren que testifique. Y tienen razón. La venganza es una de las formas de conducta de esas bestias. Si fuera mi hija, tampoco dejaría que declarara. Oye, comandante, ¿no crees que estaría bien que mandáramos personal para que la vigilen y tenga mayor seguridad? González, no quiero volver a oír algún consejo suyo. ¿Me entendió, agente? Oye, comandante. Oye, comandante, pero si la matan usted va a ser el responsable. ¡Adiós! 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 ¡Los hombres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! Tengo que irnos antes de que empie ever, se pondrá a la carrera de una mitad de las tres. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasó, Manuel? Se te acaba el tiempo y no veo nada claro Quedamos que sin intervenciones, ¿no? Tú sabes que yo siempre cumplo mi palabra Eso espero Eso espero Comandante Perdón Me sorprende verme así Creo Que nunca voy a acostumbrarme A ver la muerte Comandante, yo no... No, no se preocupe No me da vergüenza Al contrario Esto no me hace menos hombre Hasta hace unos días Trataba de ocultar esta parte frágil Que todos poseemos Y que no nos atrevemos a mostrar Pero me he dado cuenta Que me he estado enfermando De odio De tristeza De deseos de venganza De desesperación En cada operativo deseaba la muerte Quería que una bala perdida me tocara Pero Ya ve la ironía de la vida Dicen que quien busca En contra Pero Conmigo no ha sido así ¿Será que tengo una misión que cumplir? ¿Por qué me cuentas todo esto, comandante? Yo Tuve un hijo Lo mataron ¿Sabe por qué? Porque andaba en malos pasos con pandillas Yo cuidaba a todo el mundo Y a él Lo descuidé Y un día tuve que ir a reconocer su cadáver Tuve una esposa Me abandonó ¿Sabe por qué? Porque no supe ser buen esposo Me he quedado solo No pienses en la soledad Ya encontrarás a una mujer que te comprenda ¿Que comprenda qué? Que un hombre como tú Debe de entregarse en cuerpo y alma a la justicia A luchar contra la maldad y la violencia Tal vez Pero dónde queda el hombre No el comandante Dónde queda el amor Dónde quedan los sentimientos Con quién se comparten La vida si no se comparte No sirve de nada ¿Sabe una cosa, González? Me siento Sin rumbo Me siento terriblemente solo No se detenga Perdóneme No me hables de usted Perdóname por todo el daño que te he hecho No me pidas perdón Al contrario ¿Sabes una cosa? Me da gusto saber que detrás de ese hombre fuerte Existe una persona que sufre Que ama Que tiene sentimientos Rosa Rosa ¿Por qué no nos damos una oportunidad? ¿Tú sientes algo por mí? Sí, sí siento algo por ti Pero no sé si pueda Yo siempre te seguiría viendo Como el comandante Rodríguez Olvidémonos de eso Seamos Únicamente Rosa Y Rodolfo CONTINUO Por qué no nos damos ¿Qué tal cosa, González? Adiós Yo ответ Y Yo En Yo Yo ¡Solos! 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 ¡Robar de todos mis sentimientos y revuelto! ¡A saber de que ya no! ¡Vamos carnal! ¡Vamos carnal! ¡Ese chacal men! ¡Ya estuvo de que te estés metiendo con nosotros los cholos ese! ¡Te vas a morir carnal! ¡Tú y tus maritas! ¡Te vamos de todo barrio para siempre! ¡Te vas a morir men! ¡Ok! ¿Tú y cuantos más? ¡Vos sos un quemamonte de mierda! ¡Como dicen ustedes! ¡Men! ¡Magal! ¡Como dicen ustedes! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Sí, aquí Lobo Rapaz. Entendido, cambio y fuera. ¿Cuándo terminará toda esta porquería? Esto es por su nalapa, déjame solo. Esto es el titilló, cabrón. Bolillo, vete para casa. Llegó la hora de pagar, chacal. ¡No, hombre! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no generar empleos propios? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?